Hola hermanas y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, el día de hoy compartiendo mensajes de tarón para los hermanos y hermanas que cada día siguen estas cartitas, dos mensajes de las cartitas y bueno, hacemos algo en meditación para pasar un poco lo que es el día a día conectado en la luz y en la gloria más allá de los cielos, en la gloria de las estrellas. Bueno hermanas y hermanos, les puedo hablar de familias, hay familias que hoy en día he visto que definitivamente son muy unidas, esas familias de hermanas y hermanos que son verdaderamente unidas, vienen a representar, vienen a mostrarnos, de alguna manera formas de convivencia bien interesantes. Algunas de ellas, bueno, sus hijos pasan el tiempo con esas músicas modernas, ¿verdad? Que de alguna manera están dadas, quizás no hay que criticarlas, no diría un maestro amigo mío, sino simplemente están adecuadas. El verbo, la forma como se baila al tiempo en que se vive. Quizás es eso y nada más, y quizás es eso y así de sencillo. Bueno hermanas y hermanos, quiero decirles que en medio de esas circunstancias, esas familias se mantienen y aunque muchas de ellas no crecen económicamente, no progresan económicamente, si progresan como familia, en el sentido de que están creciendo como familia, se reproducen, crecen, se reproducen y asimilan un formato de vida de adaptación. ¿Qué les quiero decir con esto? Es un formato de vida en el cual en los pocos recursos que tienen se van adaptando, es decir, si tienen un apartamento, pueden llegar a vivir, en algunos casos he visto 10 hasta 14 personas en un solo apartamento. Imagínense ustedes, hermanas y hermanos, lo que les estoy hablando. Dos, la pareja y los tres hijos, la pareja y los tres hijos, en litera, algo verdaderamente impresionante. Y así logran convivir en silencio, sin problemas, bueno los problemas siempre ocurren pero sin gritos, sino simplemente tratar a través del diálogo y la conversación de coexistir y de resolver los diversos problemas que se les presentan. Así, hermanos y hermanos, en este preciso instante, en este preciso momento, habiendo visto un poquito el mensaje de las cartitas del tarot que había hoy por allí, es hora, es tiempo, es momento, es lugar preciso para hablar del universo y para conectarnos con la energía del universo. Por ello, hermanos y hermanos, en este preciso momento, en este preciso instante, nos vemos con nuestras vestiduras de cristal de diamante porque somos seres bendecidos en luz. No somos muchos, pero somos seres bendecidos en luz. Vamos a sentirnos alegres, hermanos y hermanos, por ello. Aunque no somos muchos los seguidores de esta palabra de misiones, somos bendecidos por nuestras vestiduras de cristal de diamante. Y así, una escalera celestial dorada se abre hoy frente a nosotros, en señal del ascenso hacia los cielos que está preparado para nuestras vidas. Con nuestra corona de cristal de diamante activada y nuestras alas de cristal de diamante, ascendemos caminando, pero no caminamos porque tenemos alas, simplemente seguimos el sendero de la escalera. Así llegamos hasta una luz profunda en la luz de la madre celestial que nos bendice el día de hoy con su lago celestial, su lago de protección, de energía de protección espiritual para nuestra existencia. Seguimos ascendiendo ahora con alas de cristal de diamante dorado y llegamos al encuentro. Somos miles de almas en la galaxia, al encuentro con la madre galáctica. En este preciso momento, en este preciso instante, nuestras alas se hacen de cristal de diamante dorado y nuestras manos se llenan de luz. Estamos unidos con miles de almas en la galaxia para ser bendecidos y bendecidas. Gran encuentro de paz de luz, de notas musicales, de alegría para nuestra vida, porque somos seres de luz, somos seres de alegría y de bendición de luz para nuestra existencia. Así habiendo sido bendecida con las notas musicales de la alegría en estos altos niveles galácticos, decidimos regresar a nuestro plano terrenal y ahora sí conscientes y presentes en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios, a la madre celestial, a la madre galáctica por este encuentro tan alegre de almas de luz el día de hoy. Y bueno, ya estamos dispuestos entonces para ir a la obra de luz, estudiar, trabajar, para hacer de nosotros los que habitamos en este planeta un planeta mejor, un planeta de luz y para hacer que este sea un planeta de cristal de diamante, de brillo de cristal de diamante. Recuerden que estoy para apoyarlo desde www.almamery.blogspot.com. Muchas bendiciones.